Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a retomar los ejercicios de percusión a dos voces en el cual le vamos a añadir un hi-hat en negra. En ejercicios anteriores habíamos visto cinco ejercicios tenían la negra en el primer tiempo. Hoy vamos a realizar los mismos ejercicios, pero vamos a tocar dos corcheas en el primer tiempo. Para eso tenemos que volver a marcar cuatro tiempos. Una vez que marcamos los cuatro tiempos, escribir los números 1, 2, 3 y 4. Y vamos a colocar las dos corcheas en el tiempo 1, una negra en el tiempo 2, una negra en el tiempo 3, una negra en el tiempo 4. Lo que estaríamos haciendo, si seguimos los ejercicios anteriores, este llevaría al número 6. Por lo tanto, en el primer tiempo vamos a tener un tiempo fuerte y un tiempo débil dentro del tiempo 1, al cual le hemos colocado la letra I. Y luego el tiempo 2, que es débil, el tiempo 3, que es semifuerte y el tiempo 4, que es débil. El tiempo 2 y el tiempo 4 van a estar en el tambor. Los ejercicios que están debajo corresponden al bombo. El ejercicio número 7 va a tener en el tercer tiempo 2 corcheas, de manera tal que el tercer tiempo, que es semifuerte, va a tener un tiempo débil dentro de su subdivisión, sumado a la letra I. El ejercicio número 8 va a tener un silencio de corchea en el tercer tiempo, acompañado de una corchea en la segunda subdivisión y su respectiva letra I. El ejercicio número 9 va a tener dos corcheas en el segundo tiempo, su dividido, la primera corchea está en el tambor, la segunda corchea está en el bombo y tenemos la letra I que acompaña a esta corchea. Y por último, el ejercicio número 10, donde vamos a tener las dos corcheas en contratiempo, en el tiempo 2 y en el tiempo 3 en el bombo. Son 10 ejercicios para poder explorar las distintas alternativas de poder tocar estos ejercicios a dos voces. Veamos cómo suena cada uno de ellos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.